Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar unas galletas con avena, plátano y chocolate. No van a llevar lactosa ni huevo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar unas galletas de avena. Vamos a hacer unas galletas que son sin lactosa y sin huevo. Otras veces también me habéis pedido si había alguna forma de sustituir el huevo de las galletas por otro ingrediente. En este caso vamos a utilizar el plátano machacado como sustituto del huevo. El resultado que vamos a obtener es un poquito más jugoso, menos crujiente que cuando utilizamos el huevo como ingrediente para unir el resto de los ingredientes de las galletas. Pero en este caso podemos aprovechar también esos plátanos que se nos van quedando en el frutero un poco maduritos y que al final nadie los quiere. Pues aprovechamos para preparar esta receta que se prepara rapidísimo y así nos los tenemos que tirar. Vamos a utilizar como os he dicho plátano madurito. En este caso como veis, bueno maduritos más o menos porque en mi casa no da tiempo dejar que se maduren. De hecho para preparar esta receta los he tenido que esconder porque si no me quedaba así. Entonces voy a utilizar dos plátanos porque no son muy grandes. Podéis utilizar si son bananas o plátanos muy grandes, con uno sería suficiente para las cantidades que os voy a dar. Entonces cuanto más maduros estén, mayor dulzor nos van a dar y más fáciles serán de triturar. Y bueno, un plátano ya sabéis que es una fruta que es bastante fácil de triturar. Es una fruta además que nos proporciona bastante energía y que lo podemos tomar todos los grupos de edad, desde los niños hasta los ancianos. Es una fruta muy beneficiosa ya que como os digo nos proporciona bastante energía y es muy fácil de tomar. Entonces en este caso, si os pasa, no como a mí porque ya os digo que en mi casa no duran para ponerse tan maduros, pero bueno, muchas veces se quedan ahí en el frutero, nadie sabe qué hacer con ellos. Bueno, pues podéis preparar estas galletas de avena que se preparan rapidísimo, ya vais a ver. A continuación le voy a añadir una taza de 250 mililitros de avena. Así que vamos a medirla. Y así ya la tenemos preparada. ¿Veis? La quería medir hoy porque así veis que como se mide, que nunca lo mido, lo saco siempre medido y veis queda enrasado y entonces tenemos la medida. La avena es un alimento que nos proporciona bastante cantidad de proteínas de origen vegetal y además tiene cierto efecto sedante. Nuestro organismo es un calmante para el estrés, para los nervios. Bueno, es un alimento muy beneficioso que podemos incluir habitualmente en nuestra alimentación. Voy a utilizar también un tercio de taza que sería el equivalente. Ya sabéis que las tazas de tipo americano vienen divididas en taza, media taza, un tercio y un cuarto. Sería el equivalente a un tercio de almendras en láminas. La combinación con la avena le va a dar un toquecito especial. Y el último ingrediente que voy a añadir, porque quiero que se la coman los niños este tipo de galletas, que a veces son un poco rústicas y un poco feas, bueno, pues como los niños se toman todo lo que tiene chocolate, pues les voy a añadir unas pepitas de chocolate que combinan fenomenal con el sabor del plátano. Pero no se las voy a añadir a la batidora, sino al final, antes de hacer, o sea, cuando termine de hacer la mezcla en la batidora, las añadiré, les daré unas vueltecitas para que queden bien repartidas y con eso tendremos ya toda la masa preparada para llevar al horno las galletas. Entonces este lo reservo y lo dejo para el final. Bueno, esta es una receta que si tenéis mucha prisa la podéis hacer también sin batidora. ¿Por qué lo hago yo en la batidora? Porque me gusta que la avena y las almendras, al triturar el plátano alguna, se quede un poquito más triturada y haga más masa, sino quedarían 100% enteras. Si lo hacemos machacando el plátano con el tenedor y después añadiendo el resto de los ingredientes, la avena y la almendra nos quedan 100% enteras. De esta manera nos quedan un poquito trituradas algunas y entonces nos queda todo un poquito más ligado. Entonces vamos a la batidora y podemos encenderla y empezar a batir. Esta siempre se me queda aquí que no quiere entrar. Ya está. Bueno, así ya tenemos más o menos mezclados todos los ingredientes y si hace falta revolver un poquito más pues lo haremos en el bol. Así que sacamos la mezcla de la batidora para poderle añadir las pepitas de chocolates y que queden enteras sin que se trituren. Así, ya veis que los copos de avena pues quedan un poquito más pequeños. Si tenéis copos de avena, esos que ya vienen un poquito partidos que son más pequeños, lo podéis hacer también directamente sin necesidad de batidora. Lo que pasa es que en este caso pues los que tenía yo eran enteros y entonces era necesario que los triturase un poco para que estén más ricas. Entonces ahora como os he dicho le voy a añadir las pepitas de chocolate negro. Voy a añadir dos cucharadas soperas, que tenga una buena cantidad de pepitas de chocolate. Ya que así ya veréis como no va a haber quien se resista a tomarlas. Les damos unas vueltitas para que queden integradas con el resto de la masa y luego con unas cucharitas, como os suelo decir otras veces, podemos ir haciendo las galletas dándoles forma. Ya veis que queda una masa bastante pringosita. Y con esto ya tenemos preparado para pasar a hacer las formas de las galletas. Si no queréis añadirle chocolate porque en vuestra casa no gusta y queréis otra cosa, pues no, pues podéis añadir frutas desecadas, troceadas, pasas, orejones, bueno un poquito lo que a vosotros más os guste. O incluso podéis añadirle un poco de cáscara de naranja, rallada, para darle un sabor diferente. Como os he dicho vamos a ir haciendo porciones con unas cucharitas. El tamaño pues dependerá un poquito de lo que vosotros veáis. Pero bueno, a mí me gusta no hacerlas muy grandes, porque así pues con dos o tres pues tenemos suficiente para tomar de aperitivo. Nos lo podemos llevar, los niños lo pueden llevar al colegio, si se lo ponéis bien envueltitas y así van a tener también un almuerzo saludable. Nosotros si queremos llevarlo al trabajo pues lo mismo, podemos tener nuestro snack o aperitivo o almuerzo, como queráis llamarle, saludable. Así ya veis que como van quedando, son unas galletas que van a ser muy rústicas, o sea sin una forma concreta. Todo depende de cómo las dejéis, os recomiendo que las dejéis finitas para que se deshidraten un poquito en el horno y queden más crujientes. Ya veis que con las cantidades que os he dado os sale una docena más o menos de galletas, todo dependerá un poquito del tamaño, pero bueno de tamaño medio ya veis lo que ha salido. Así que ahora tenemos que llevar la bandeja al horno, que tendremos precalentado mientras hemos ido preparando la masa, a 170 grados y las dejaremos unos 25-30 minutos. Es el tiempo que las he dejado yo. Ya sabéis que cada horno es un mundo, así que a partir de los 20 minutos irlas vigilando un poquito para evitar que se quemen. Bueno y una vez horneadas, aquí tenéis el resultado. Ya veis que se ven perfectamente las pepitas de chocolate porque no se han deshecho y esto como siempre os digo es muy llamativo, sobre todo para los amantes del chocolate. Y por dentro nos quedan jugositas, no son unas galletas crujientes ya que el plátano tiene bastante cantidad de agua y así pues ya veis que quedan bastante abizcochadas, no quedan crujientes. Bueno espero que vayáis animándoos poco a poco a hacer la repostería casera, que es mucho más saludable ya que elegimos los ingredientes que queremos. Y en el caso de alergias alimentarias, bueno en este caso ya os he dicho que no llevan ni huevo ni lactosa. Pero ojo los celíacos porque la avena normalmente tiene gluten, a no ser que en el envase ponga que es sin gluten que es bastante raro ya que el cereal contiene gluten y entonces no sería apto para personas celíacas con intolerancia o alergia al gluten. Como siempre si os gusta el vídeo y os gusta lo que os cuento, dadle al like y así me animáis a seguir preparando este tipo de recetas. También podéis suscribiros al canal y así no os perdéis ninguno de los vídeos que publico de lunes a viernes a las 7 de la tarde hora española. También podéis seguirme en otras redes sociales en Facebook, Pinterest, Instagram y Twitter. Espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!